Esto es Fácil Ingeniería de El Salvador para el Mundo. ¡Comencemos! Número 1. Canon. Es el proveedor líder de soluciones de procesamiento digital de imágenes para los consumidores, para las empresas y para la industria. La empresa empezará a apostar por el software, ya con anterioridad habían apostado por los equipos médicos de escaneo y la verdad les había ido bastante bien. Además la empresa lanzará un software para reuniones que utiliza tecnología VR. Número 2. Autonomy. Es una empresa que se dedica al desarrollo de robots para entrega de paquetería. Recientemente ha lanzado en el CES de Las Vegas un nuevo robot que incluye un dispensador automático de paquetes. Con esto, si el dueño no está en casa a la hora de la entrega, entonces el robot lo colocará en el portal de la casa. Número 3. Samsung. Ha lanzado esta semana su nuevo cargador inalámbrico. La novedad del mismo es que integra un centro de hogar inteligente. La compañía piensa en conectar todos los dispositivos Samsung del hogar en un solo hub. Además la empresa lanza su nueva lavadora que captura los microplásticos de tu ropa que libera en cada lavada. A no ser que seas de las personas que usan enteramente ropa de fibras naturales. Esta opción te puede llamar la atención. Número 4. Twitter. Lanza próximamente filtros de búsqueda avanzados. Los usuarios de la plataforma han estado pidiendo esta función desde hace mucho tiempo. Número 5. Celsius Network. Es una empresa de préstamo de criptomonedas que actualmente está en bancarrota. Pues te contamos malas noticias para los usuarios. Ya que un juez federal de quiebra dictaminó que las criptomonedas depositadas en ellas son en realidad de la empresa. Gracias a la letra pequeña. Número 6. Archelis. Es una empresa que se dedica a desarrollar exoesqueletos para trabajo y el día a día. Además, cuando lo necesite se convertirá en una silla en la cual descansar. No necesita de batería ya que es un dispositivo puramente mecánico. Lo mejor de todo es que se ajusta a cada cuerpo diferente. Número 7. ZF y BIP. Se asocian para entregar en los próximos años miles de vehículos autónomos. ZF es un proveedor emergente de parte de vehículos y BIP es un operador de vehículos autónomos. Ya veremos en los próximos meses que resulta de esta unión. Número 8. Sony y Gran Turismo. Si eres un fan del mítico videojuego, entonces esta noticia te emocionará. Ya que todo va viento en popa con el rodaje de la película. La franquicia ya está disponible en un adelanto de la película que presentó en el reciente CES de Las Vegas. Número 9. Proyecto Leonardo. Esta noticia reaviva mis esperanzas en la humanidad ya que Sony lo ha anunciado. Se trata de un mando dirigido especialmente para personas con discapacidades. Aún está en fase de desarrollo, pero se prevé que sea usado solo o conjunto con el control típico. Número 10. Honda y Sony. Ya hace casi un año desde que las dos empresas decidieran aliarse para crear una marca de vehículos eléctricos. Este año en el CES de Las Vegas presentaron la marca Avila. Se trata de un sedán de cuatro puertas que une lo mejor de las dos marcas. Y así llegamos al fin de las noticias tecnológicas de este día. Gracias por ver Fácil Ingeniería. Que vaya bien.